No esperes a que todo cambie, siga avanzando de adelante, y triunfarás. El rumbo a tu abra lo defines, haz realidad lo que persigues, hazlo ya, recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir, y vence todo aquello que detenga, la enérgica guerrera que hay en ti, transformate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer, transformate, renuevate, en cada día hace un nuevo amanecer, pues tu rostro y el reflejo de mujer, la vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa, no sonríe, visita distintos lugares, descúbrelos y ahí no pares, que aún hay más. Transformate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer, transformate, renuevate, en cada día hace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene frío de mujer, pues tu rostro viene en frío de mujer.